Bueno, estamos junto a Alejandro Crespo, que es Secretario General del Gremio del Caucho, del SUTNA. Sí, Secretario General del Gremio del Neumático. Neumático, sí. Y el compañero es el Secretario General del SUTNA San Fernando, que es el que representa a todos los trabajadores de FATE, que es la fábrica que se encuentra en estos momentos con un inminente conflicto. O sea, a ver, hablamos de una empresa que es hiper conocida. No estamos hablando de caucho solente, hablamos de... Estamos hablando de una fábrica que data de los años 50, que de ella, cuando se fundó, fue la familia Madanes, fue la que después lanzó lo que fue todo el holding que tiene actualmente, procediendo luego a instalar lo que sería la fábrica Luar, la fábrica de aluminio, una de las más grandes de América, y después se dio la concesión de la empresa FUTALEUFU, de INFA, es todo un holding de muchísima importancia a nivel nacional. Madanes Quintanilla, en la vista Forbes, ostenta unos 1.500 millones de dólares de patrimonio, y la fábrica Luar el último año sacó una ganancia cercana a los 1.600 millones de pesos. Es un holding de mucha importancia. ¿Y qué pasa concretamente en FATE? Contame vos que sos el... Bueno... ...el zonal. Madanes, el grupo económico Madanes Quintanilla, digamos, recurrió a un recurso preventivo de crisis, que lo inició en la Secretaría de Trabajo, donde en el expediente mismo, del mismo recurso preventivo, pidió ajustar, digamos, lo que son los puestos de trabajo, con 437 despidos que están en el expediente. ¿Sobre cuántos trabajadores? Sobre 1.800 trabajadores bajo convenio colectivo. Y dentro de su plan... ¿Pero cuál es la excusa? Disculpe que sea tan ignorante eso, pero ¿cuál es la excusa? La excusa, obviamente que, digamos, las empresas, digamos, utilizan este contexto que es real de, digamos, de crisis económica y política en el país, para ajustar a los trabajadores. Si bien el gobierno nacional no pudo aplicar la reforma laboral, porque tuvo un costo político muy grande con la reforma previsional, lo quiere meter por la ventana por medio de flexibilizar los convenios colectivos. Entendemos que la intención del grupo Madanes Quintanilla es flexibilizar... ¿Le han dicho que es de negociar los despidos por modificaciones al convenio? No, nosotros, obviamente, como sindicato, no vamos a negociar ningún despido. Y también vamos a defender las condiciones de trabajo y nuestro convenio colectivo. Yo creo que Madanes Quintanilla, digamos, está utilizando, digamos, este contexto para flexibilizar la fábrica y cuando se reactive lo que es la industria, tener una fábrica flexibilizada y que le arroje mayores índices de ganancia. De hecho, lo que es la actividad del neumático, digamos, en los últimos años obtiene vaivenes de subas y bajas productivas de los volúmenes y siempre se recuperó. Entonces, esta tampoco va a ser la excepción. Entendiendo que, digamos, hay una crisis, que no la desconocemos, que hay una crisis nacional producto de las políticas del gobierno macrista, pero particularmente en la empresa FATE, digamos, Madanes no puede utilizar, digamos, la excusa de una crisis porque no es tal, no es tal esa crisis. El holding en general no puede tener una crisis porque es muy grande. Y lo que yo quiero decir es una breve reflexión. Este gobierno genera las condiciones económicas por medio de, precisamente, la política de exportaciones, importaciones, cuánto está el crédito, etc. Y se pretende que este gobierno sea el juez de decidir si es un preventivo de crisis para generar peores condiciones a la hora de discutir con las patronales.